Los más influyentes 2023 Nominados Categoría Mejor Alcalde o Alcaldesa de Municipios Básicos de Santander del Cuatrienio 2020-2023 Hernando Borges García Alcalde de Pinchote Jenny Gamboa Guerrero Alcaldesa de California Aidubi Mateus Spite Alcaldesa de Gámbita José Gabriel Giratá Pico Alcalde de Encina Enice Santa María Castillo Alcaldesa de Chipatá Nominados Categoría Mejor Alcalde o Alcaldesa de Municipios Básicos de Santander del Cuatrienio 2020-2023